¡Aplausos! ¡Aplausos! Sí, sí, sí. Molt bé. Bon dia a todos. Hem vingut a la final de 4 de... ...un partit de les jornades de la final de 4 de Magdalena Juniors. El partit del disputat, el club perfecte, la guia, la guia, la guia, la guia, la guia... ...i la guia, la guia, la guia, la guia, la guia... ...de la guia. Una envasiada a la manifestació, basada a la clubes que... ...el femení, s'aviar en el mundo conmigo. El número 4, Cristina Fajer. ¡Aplausos! 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 ¡Marca Mirale! ¡Aplausos! 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 Vamos a recibir Jessy Marcelino. Vamos a recibir Cristina Zoyano. Vamos a recibir Este Arguez. Vamos a recibir Beatriz Ruedo. Vamos a recibir Ariadna Chivo. Vamos a recibir Marta Sabina. Vamos a recibir Eva Tarcía. Vamos a recibir Sandra Macías. Vamos a recibir Asuno Yadoy. Vamos a recibir Marta Turelli. Vamos a recibir. Vamos a recibir Jensia Otte. Vamos a recibir Rafael Zice. Atualmente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A motivación, las jugadoras de la Quintínica del Grupo Básquet Sardena surten a la pista para entregar y llorar una esposa sustancia de la feria en todas las jugadoras. A continuación, la Quintínica del Grupo Básquet y la Quintínica del Grupo Básquet y la Quintínica del Grupo Básquet y el Señor Coelho Y el Críquenos de la Quintínica del Grupo Básquet y el Nábarán de la Quintínica del Grupo Básquet ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Como siempre! ¡Gracias! 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 ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Así ya se puede ganar! ¡Con tooth problems! ¡Así ya gané! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la segunda! ¡A la segunda! ¡A la segunda! ¡A la segunda! ¡Que soy muy parcial, eh, Doctor! ¡A la segunda! ¡Gracias! 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 ¡Sigue! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es ilusinado! ¡Gracias! ¡Quitan ataque! ¡Como siempre! ¡Gracias! 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 ¿Cómo se puede pasar? ¿Tiene el brazo levantado? ¿La empujas y el brazo levantado? ¿Por qué empujas y el brazo levantado? ¡Gracias! 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 ¡Guace! ¡Muy bien, vs! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la bandera? ¿Dónde está la bandera? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos haciendo pase! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Eso no son los tiros! ¡Uy! ¡Eso no son los tiros! ¡Uhhh! 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 ¡Urling! ¡U harus! ¡Urling! ¡Jan paño! ¡ これ! ¡Gan paño! ¡Ole! ¡Ole! ¡ÓLE! 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 ¡Áedみたいamente! ¡ÓLE! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!